Quisiera tener el embrujo que tiene en tus ojazos Y hacer que el sol de la mañana alumbre para ti Tener con ese sortilegio las cosas que quisiera Y hacer con ellas mis canciones y dártelas a ti Quisiera tomar de los cielos estrellas y luceros Y flores que en la primavera adornan tu jardín Y así, así como quisiera darte mi vida entera Así, así mismo quisiera que fueras para mí Tener con ese sortilegio las cosas que quisiera Y hacer con ellas mis canciones y dártelas a ti Quisiera tomar de los cielos estrellas y luceros Y flores que en la primavera adornan tu jardín Y así, así como quisiera darte mi vida entera Así, así mismo quisiera que fueras para mí Así, así mismo quisiera que fueras para mí 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 Gracias por ver el video.